Sobre eso hay un libro que se llama Entreteniéndonos hasta morir, Amusing Ourselves to Death, de Neil Potsman, y explica cómo hemos construido una sociedad pictográfica. En su momento éramos una sociedad tipográfica, o sea, del tipo de la escritura, y para mí fue un shock saber que, por ejemplo, en los tiempos de 1880 y algo, 90, si tú leías mucho hasta se consideraba, te consideraban como un yonki, ¿no? Casi como de, es que estás leyendo demasiado, estás perdiendo tu tiempo. Los debates, por ejemplo, los debates políticos duraban hasta cinco horas, y eran debates de escritos. Yo escribo, voy, paso, declamo, el otro escribe, pasa, declama, y aún así era como el, ¡guau, Romano, puede ser! ¡Rub the mic! Casi, casi, ¿no? Pero ahora estamos en la sociedad pictográfica, estamos en la sociedad de la imagen. Entonces, como ya no entendemos nuestra propia cultura a través de imágenes, ¿no? A veces vemos ahí a parejas de novios, etc. Vemos a parejas que intentan entender sus relaciones a través de las películas románticas que han visto. Vemos, incluso, a críticos del sistema intentando parecerse al crítico del sistema que salió en alguna película. O sea, nos vamos pareciendo a esas imágenes porque ya no tenemos una base escrita, tenemos una base de imágenes. Entonces, obviamente las imágenes son exageradamente fáciles de vender, exageradamente buenas. El texto, pues, tiene sus complicaciones, no es tan inmediato. Entonces, han visto, ¿no? Estos canales de noticias donde cuando no pudieron grabar la noticia, igual te tienen que poner una recreación, aunque se va chafísima. Claro. Eso es porque si no hay imagen, no lo creemos. Porque la base misma de nuestro pensamiento es la imagen ya. Entonces, aunque la imagen apenas sea una simple recreación, no lo vamos a creer. Por ejemplo, y esto no es solo el mainstream, está bien metido hasta dentro de la cultura y de nuestra sociedad. Por ejemplo, en su momento, las tesis, las, ya saben, académicas, las podías decir habladas. Si tú hoy citas a X persona dijo esto sin video o sin una declaración firmada que lo dijo, es como de no, es que esto no es una fuente confiable para tu tesis. O sea, antes de la sociedad tipográfica teníamos la sociedad oral. Y de la misma manera, como hoy ya no aceptamos un testimonio hablado que quién sabe quién lo registró, puede que en un momento determinado vayamos a dejar de aceptar o vayamos a dejar detrás lo escrito, solo porque está escrito, pero no hay una imagen para corroborarlo. Claro. Oye, ¿qué no es el ejemplo este que decías de las noticias que tienen que ser representadas por una simulación? No es de Sociedad del Espectáculo, de Guy Debord. ¿Sí, no? Exactamente. Me sonó muy similar. Me acuerdo de haber leído ese libro hace un rato. Y me acuerdo específicamente de ese ejemplo de cómo las noticias tienen que simbolizar. Aquí lo que me parece interesante es que, y digo, invariablemente, o sea, este comentario que haces de, pues, el trasfondo del pensamiento es en sí abstracto, pictográfico, y no necesariamente verbal, pues, digo, hay teorías encontradas, ¿no? O sea, porque, pues, digo, si lo vieras desde la teoría de Lacan o algunos otros lingüistas, como a lo mejor, no sé si Sussor o a lo mejor Chomsky, inclusive, también defendería la misma tesis, que aún ese pensamiento abstracto no, digamos que no funge el papel de estructuración de la razón, a menos de que no esté mediado por el lenguaje. Porque solo la mediación del lenguaje, no solo del texto, pero sino que el nombramiento de las cosas es lo que los instaura y los pasa de abstracto a parte de la intersubjetividad. O sea, que es que ya más bien el lenguaje como el medio en el cual nos llevamos, reactuamos. Y lo que es interesante es que lo que está padre de esta lectura de ahora la comunicación a través de la pictografía, o sea, y no sé si no sea una regresión en lugar de un progreso, porque en el sentido de, a lo mejor, o sea, la civilización o la lectura verbal de la palabra, de la cadena significante que tiene como esta espacialidad también del proceso dialéctico de las palabras, de cómo el significado migra y progresa, y, ¿sabes? O sea, se antepone y se antepone a su anteposición y progresa con el tiempo y con el uso. No sé si el pictográfico sea más primitivo en el sentido de, ¿sabes? Ser una entidez, de ser un pequeño objeto A que ya, pues, a través de subjetividad le va a dar sentido. O sea, yo veo el poop emoji, que a lo mejor el poop emoji a mí me despierta a otras cosas que el poop emoji no les despierta a ustedes. Que también es similar a cómo funciona la palabra, pero la palabra me parece, no sé, a lo mejor estoy equivocado, a lo mejor soy aquí un reaccionario, pero no sé por qué el tema de la pictografía me parece como más primitiva que la del lenguaje. Es que una forma de entenderlo es esta. Ese es un problema muy viejo de la estética, de la filosofía del arte, que se llama el problema de la representación. El problema de la representación es básicamente la pregunta, ¿qué es una representación? ¿A qué me refiero con representación? Un dibujo, una pintura, una foto, todas son representaciones, ¿no? Y hay diferentes respuestas a esa pregunta, ¿no? ¿Qué es una representación? Pues es un estado mental que en el momento que uno ve es lo que pasa por su mente, la conexión de neuronas, ¿no? Otra sería la experiencia fenomenológica que sentimos al ver una imagen, ¿no? Y es completamente subjetiva. Un filósofo que se llamaba NetBlock hizo una distinción muy interesante en ese campo que era la distinción entre los sistemas digitales y los sistemas analógicos, ¿no? ¿Cuál es la marca de un sistema digital? La marca de un sistema digital, lo que define un sistema digital, es una serie de símbolos que pueden ser tomados y reimpresos, ¿no? Para formar cierta cosa, ¿no? Entonces, el lenguaje, el abecedario, ¿no? Son 26, 27 letras, o depende de qué idioma sea, ¿verdad? 29 o algo así. Y se pueden imprimir y replicar, ¿no? Entonces, la escritura, el lenguaje, es un sistema digital. Claro que la interpretación es un sistema analógico, pero una pintura es analógica, ¿no? Y eso precisamente, esa es la frontera al pasar a la inteligencia artificial general. ¿Por qué? Porque los seres humanos, el sistema visual, por ejemplo, que tenemos todos nosotros, los homo sapiens, es un sistema analógico, es un sistema de aproximaciones. La marca de un sistema analógico son aproximaciones, ¿no? No es exactamente preciso. Cuando ves una pintura, te puedes acercar y son aproximaciones, ¿no? ¿Y por qué digo el sistema visual? Porque cuando ustedes ven, tienen un campo visual, el agrupar cosas, la forma en la que agrupan cosas, el ojo conectado al cerebro, que produce la mente también con todo lo demás, ¿verdad? Son infinitas y son extrañas. O sea, por eso está este chiste de cuando estaban tratando de inventar una inteligencia artificial general, en los 50s, que pensaron que estaba fácil y fue aumentando la dificultad, y ya en los 80s y 90s, estaban haciendo una computadora un poquito más sofisticada, inteligencia artificial general, y dijeron, bueno, alguien tiene que hacer el sistema visual, dáselo a un practicante. Y se lo pasaron a un practicante. Sí, todavía está el sistema visual, bien fácil. Y empezó el practicante a darle y dijo, espérate, se supone que esto era lo fácil. Y dijo, eh, raza, espérense, no sé cómo. Y se hizo un chiste en la comunidad porque era el problema más difícil. El ojo humano, o sea, y principalmente la conexión con el cerebro y el cuerpo es algo impresionantemente complejo. Y ahí tenemos las fotos, las imágenes, ¿no? Lo que generan, lo que producen son aproximaciones. Entonces, comunican algo, además de muy profundos, que está la típica frase cliché de que una foto hace mil palabras, ¿no? Una foto hace... Vale más que palabras. Vale más que palabras. Hace un billón o un trillón o infinitas palabras, se puede decir, ¿no? O las palabras que sea que la persona las ve. Entonces, el hecho de que... Estoy de acuerdo con lo comentado, que vivimos en una época extremadamente visual. Y eso, pues, produce algunos efectos. Pues, pueden ser positivos o negativos, pero bueno, es lo que quería comentar sobre el asunto. Ahí yo diría que, si bien puede que la palabra correcta no sea más bien primitivo, sino más bien simple. En efecto, porque sí, si nos vamos a las pinturas rupestres, es puramente visual, puramente pictográfico. Eso es... Hay algunos, ¿no? Hay, más que nada, son hipótesis. Así de cómo algunas cosas, entre más abstracto se va volviendo el arte, más empieza a parecer a las pinturas rupestres. Entonces, pero es una hipótesis. O sea, es como que hay algo interesante ahí, pero no sobrepasa. Sobre esto, justamente esta palabra, esta frase de una imagen vale más que mil palabras, es interesante, pero una imagen puede decir, sí, más que mil palabras, pero puede significar menos que una oración. También. Por ejemplo, pongamos, de ejemplo, un bucle de 20 videos de YouTube o 5 horas de televisión. La estructura de la exposición pictográfica, de audiovisual, mejor dicho, no es similar a la tipográfica. Es decir, un libro empieza y termina. Un párrafo empieza y termina. O sea, hay una conclusión y una segmentación. La televisión no tiene fin. Sigues y sigues y sigues y sigues. De igual manera, los videos de YouTube, ¿no? Ya también. No digo todos, pero claramente hay una situación en la cual no hay ni principio ni final. No es un... Y el fin de Instagram y todo. O sea, no tiene fin tampoco. Exacto. Ya no es... Ya no hay algo aquí delimitado. Es un flujo interminable. Y como no hay eso, raramente se crean conclusiones. No hay algo aquí delimitado. No hay algo aquí delimitado. No hay algo aquí delimitado.